¡Somos los guardias del reino animal! Nos gusta la aventura, nos gusta investigar Tenemos para ti una movida genial ¡Somos el equipo CPG! Seremos amigos de tigres y leones Veremos billos de todos los colores Quédate, míralo, porque ya estamos aquí ¡Somos el equipo CPG! ¡Somos el equipo CPG! ¡Somos el equipo CPG! CPG Como el perro y el gato CPG Queridos amigos de Como el perro y el gato Hoy en nuestro programa vamos a comenzar Presentando la construcción de la mesa Hander Table 2000 Es muy sencillo, vamos a montar Fácil y sencillo Para toda la familia, ¿eh? Impresionante Incluso yo me trasta bien ¡Mira que me he hecho una pupa! ¡Ay, qué pellizco te ha dado! Voy a curarle la herida Y empieza a CPG Porque esto no es un programa de Hander Tables El campo es peligroso Empezamos el programa Y las mesas de camping también ¡Mira, pellizco! ¡Veneno! Hola, ¿qué tal? Hoy estoy con Javier y con Mari Carmen Que son los dueños del perrito Bid Bueno, más que perrito ya un buen perro ¿Vosotros os acordáis de Fiona? Una perrita que conocimos hace unos cuantos días Con Patricia y con Juan Pues es que Bid es su novio ¿No? Sí Contadme cositas sobre Bid Pues Bid es el novio de Fiona Un macho alfa que se suele llamar ¿Qué es eso de macho alfa? Pues es el... Esto es un animal En estado salvaje Sería el macho que manda en la manada Ah, vale Los lobos, por ejemplo El macho alfa sería el lobo que cría Ah, vale, vale El macho alfa y la hembra alfa Entonces, bueno Es un perro que está acostumbrado a mandar él, digamos Sí, sí Y entonces me da a mí que va a tener más novias Aparte de Fiona, ¿no? Tiene, tiene Claro Anda, que vaya listo tú, ¿eh? Tiene y está esperando una que viene de Rusia para el 2008 Jolín O sea, que encima hay multicultural Sí, sí, sí ¿Y ya ha tenido muchos hijos? Pues Bid ha tenido ya tres Dos camadas Y una que va a tener casi tres camadas Ha tenido quince Quince es lo que esperamos ahora Que por ahora en la ecografía la ocho perros Ocho perros ¿Cómo vas a hacer, Bid, para mantenerlos a todos? Madre mía Bid vive muy bien Sí, se vive contento, ¿eh? Vive estupenda Vive maravillosamente ¿Dónde lo tenéis habitualmente? Vivimos en la Sierra de Madrid Y, bueno, es un perro que realmente está siempre en el campo Es un perro que trabaja muchísimo No tenemos que olvidar que, bueno, para ellos somos sus rebañitos Pues estos perros son pastores ¿Cuántos años tiene Bid ya? Es un animal especial No es mi perro, es otra cosa ¿Cuántos años tiene Bid ya? Cinco años Cinco años Es un macho adulto Serio Bueno, serio no termina de serlo nunca Pero porque no queremos nosotros que sea serio Claro, hombre Bid No da la mano porque tiene cosquillas Entonces, mira, si le toca las almohadillas Se enfada ¿Eh? Por eso no le gusta dar la mano a él Pero vamos, es muy obediente ¿Verdad, Bid? Ven Ya no te hago nada Ven, ven Siéntate ahí, anda, cariño Siéntate Ahí Ahí Muy bien, Bid Muy bien Muy bien A ver cómo hacen los niños pequeños A ver A ver cómo hacen los niños pequeños Así Bueno, esto es un perro de presa Bueno, chicos, pues ya habéis conocido un perrito más A Bid y una raza nueva Que, oye, a que sus dueños nos recomiendan Porque son perros muy buenos Muy fieles Con mucha paciencia Así que, nada Si os interesa Buscad por ahí los pastores blancos suizos ¿Vale? Venga, hasta luego Sí, aquí sí Pero estaría mejor en su zona En su ambiente A su rollo Hola amigos, compañeros ¿Qué tal? ¿Cómo estáis majos? Carlos, vete preparando una empanadilla por allí Que me he enterado que las hace de Móstoles muy bien ¿Qué os iba a decir? Estoy aquí con este perrito Tan, tan simpático Y le estoy enseñando un ritmo Que es algo así como Sabíais que el baile del reggaetón Se le llama también baile del perreo Es una cosa que he descubierto yo en internet Y resulta que hay mucha gente Que es rarísima Que monta sus propios vídeos de reggaetón Y los cuelga en la red No os perdáis este vídeo Porque la verdad es que yo cuando lo vi No, no tiene desperdicio Escuchen Esta fiesta te hará vibrar Y será sensacional Con el único show Más con la circo El reggaetón El reggaetón El reggaetón Tienes que estar listo para la diversión El super show de las mascotas Cinco va a comenzar Todo el mundo ya se encuentra en su lugar Preparado para que tú puedas disfrutar Solo tú te tienes que poner a bailar Lo que yo en este reggaetón te voy a enseñar Y te pone a bailar Y te pone a bailar En fin, no me negaréis de verdad Que esto no es un ritmo pegadizo Es el ritmo del reggaetón El baile del perreo Que a mí personalmente De verdad que no No me entusiasma Es muy triste que jueguen vídeos así en internet Y por cierto ¿Os imagináis al señor que va vestido de pato Que llega a casa un día Y le pregunta a su madre Oye, ¿tú a qué te dedicas? Pues yo me he visto de pato Y bailo en vídeos de reggaetón No es ese el objetivo, compañeros Aunque yo sé que hay gente dentro de la tienda Como a Pablo, por ejemplo Que le encanta el reggaetón Pero no No difundan más este tipo de vídeos Porque luego hay gente como nosotros Que lo emite en programas como el perro y el gato Por cierto Que nos mandéis vuestras sugerencias Vuestros vídeos más tocantes Las páginas web que gusten más A esta dirección Que aparece en sus pantallas Y nosotros pues Al siguiente día lo comentaremos Como es lógico Una musiquita que se te queda pegando El baile del reggaetón El baile animal Un consejo muy importante con los gatos Es el cepillado de la piel Cepillado con la ayuda de peines De cepillos cardas especiales Que incluso muchos gatos agradecen Lo notan como una caricia Y hay gatos especialmente Que tiran muchísimos pelos Sobre todo en ciertas épocas del año Como la primavera Pero vamos, se puede hacer Y conviene hacerlo todo el año Con este cepillado Eliminamos los pelos muertos Que ellos si no Al lamerse, al acicalarse continuamente Van a tragar Y les pueden producir trastornos Por acúmulo de saboras de pelo En el estómago o el intestino Entonces un consejo muy práctico Muy útil es cepillarles Si no a diario Por lo menos cada dos o cada tres días El gato lo agradecerá Y le evitaremos muchos problemas Bueno, hoy la verdad es que tenemos Una cosa muy curiosa En nuestra sección de productos y complementos Para nuestros animales de compañía Sí, es un pequeño soporte de macetero Ponemos ahí la maceta Y lo colgamos de la terraza Y crecen hierbajos pequeños Va a ser que no Va a ser que no Aunque mucha gente Bueno, pero podría ser Podría ser Podría ser también un bozal Para pájaros de pico largo O también una férula Para fracturas de dedo Cuando se te rompe el dedo Pero no es ninguna de esas cosas Es verdaderamente curioso Si ustedes tienen un pequeño roedor O un gran roedor Y le quieren dar una zanahoria ¡Anda! Pues esto es un portazanahorias Ahí estamos, sí señor Ay, es como cuando llevan la botella en la bici Más o menos Por ahí andamos Ah, claro Tenemos aquí dos ganchitos Que se cuelgan en la jaula Estamos colgaditos Y ahora decimos Una fresca y limpia zanahoria Que introducimos en el agujerico Y nada Pues ahí se acerca a nuestro roedor Y la va comiendo Pero, ¿y qué tiene? ¿Que morder de aquí abajo? ¿Puede meter por aquí los ríos de tichos? Y además así se entretiene Y va comiendo Un portazanahorias A que no lo habían visto ustedes Pues existe Ya sabéis que si tenéis algún producto extraño Algún complemento para vuestra mascota Que es singular Que nos queréis contar a todos Pues no tenéis nada más que mandárnoslo A nuestra página web No, a nuestro correo electrónico A nuestro correo electrónico El enótrico El enótrico Exactamente A mí me va a llegar el enótrica CPG arroba antena3tv.es Efectivamente Cualquier producto extraño Como este singular colgador de zanahorias Sí, porque esto lo ve la gente en la calle Y dice ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues fotito y pregunta Pues no lo mandáis Colgador de zanahorias Voy a ver si le cuelgo yo una ¿Para ti? Sí ¿Qué comas? Lo que se te quedan todos los brackets Hola Hoy os voy a presentar al pez escorpión Este pez vive en las zonas de arrecife del Indo-Pacífico Y es muy, muy llamativo Este pez se caracteriza por tener una coloración blanca o cremosa Cruzado con rayas de color rojizo y pardo Vamos Que no se sabe muy bien si es blanco o si es rojo Estos animales tienen un cuerpo bastante globoso Es decir, redondeado Llegan a alcanzar los 40 centímetros de longitud Pero sobre todo Lo que más llama su atención Son sus aletas Que no es una aleta normal y continuada Sino que sus radios están separados De tal manera que cuando el animal se enfada Los separa aún más Pareciendo mucho más grande de lo que es Su nombre proviene de las glándulas venenosas Que tienen a lo largo de esas espinas de sus aletas Que son mortales para el ser humano Suelen alimentarse de todo tipo de animales que sean carnosos Bien estén vivos o muertos Les da igual Las hembras suelen realizar una apuesta bastante numerosa Y los huevos quedan libres en el océano Formando parte del plactón ¡Como el perro y el gato! Hola chicos Hoy os traigo a unos perros muy, muy, muy especiales Hemos estado hablando y seguiremos hablando de razas Pero esto no es una raza per se Es lo que se conoce como chucho, mestizo Mil razas Son cruces de perro Que son cruces de distintos tipos de raza Y desgraciadamente para ellos Muchas veces a la hora de querer tener una mascota Como animal de compañía en casa No nos acordamos de ellos Vamos a una tienda y elegimos una raza determinada Un cachorrete que tiene mucho pelo Que es muy redondito, es muy mono Y se nos olvida que hay animales como estos Que son tan inteligentes, tan cariñosos Y tan listos como el que más Incluso yo os diría que muchísimo más Son mucho más resistentes Enferman muchísimo menos Y se educan más fácilmente Aunque Nene, que es este que se acaba de tumbar Está a su aire A él le gusta la hierba Se cree que es una vaca Pues vamos a dejarle que coma un poco Ese grandón se llama Nene Y este se llama Levis Y ninguno de los dos tiene una historia bonita Ni agradable que contar Este llegó muy enfermo a la protectora Son perros que nos han cedido Unas amigas de una protectora Una que hay en Alcalá de Henares Una de tantas De tanta gente que hace cosas por ayudar A los perros que se abandonan en las carreteras Y en las calles Ellos han tenido suerte Y por lo menos no han terminado atropellados En ningún sitio Y este llegó También tiene una historia triste Llegó a la protectora muy 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 delgado Porque le habían tenido durante muchos meses atado Y prácticamente sin darle de comer Pero bueno Quería enseñaroslo Quería deciros que como ellos Hay muchísimos Muy diferentes Si tenéis un chucho en casa Os doy la enhorabuena Y me voy a pasear con ellos un ratito Y hablar con las chicas de la protectora Y si queréis adoptarlos Ya sabéis Acudir a cualquier perrera O a cualquier protectora Que tengáis cerca de casa ¿Vale Levis? Sí, sí, sí Vámonos Nene En algunas ocasiones Los animales de compañía Se convierten en algo más Para los seres humanos En amigos y compañeros Especialmente en las situaciones difíciles Un libro que todo el mundo debería leer Es el diario de Anna Frank Que cuenta la historia De una niña judía de 13 años Que en 1944 Se escondió junto a su familia En una casa de Ámsterdam Para refugiarse de la barbarie nazi Y de la guerra Además de la familia Frank Esta casa tenía otros inquilinos La familia Dam Y centenares de ratas ¿Y cuál es el mayor enemigo de una rata? Pues un gato Anna Frank compartió encierro con cuatro gatos Pero su preferido era Muschi Un nombre que en neerlandés significa morito Pues Muschi consiguió poner fin a la plaga de ratones Pero este gato Como todo ser vivo Tenía sus necesidades Y muy famoso es el episodio del libro Del diario de Anna Frank En el que se cuenta Cómo Muschi destrozaba prácticamente El desván de la casa Anna Frank disfrutó de la compañía de Muschi Y del resto de gatos Durante muy poco tiempo Ya que un chivatazo Hizo que los nazis La detuvieran a ella y a su familia Y la llevaran a un capo de concentración La tienda de habitación Oye Eva no es por nada eh Pero gracias a Jorge nuestra habitación es bastante más grande Gracias a Jorge ¿Es verdad? ¿La puso él? ¿Tú podías haber hecho algo? Oye bonita Yo me he cargado toda la tienda que es bien grande Hasta aquí Hasta mitad del Campivity Hay otras que no hacen nada más cabrón Usted era el único que podía cabrón Es que no cabes en la tienda Por eso no la puedes montar Primero entras los pies No por el cuerpo Es la bonita típica de la cabecita Es que primero mete los pies Y luego entra el resto del cuerpo Mira, sabéis lo que os digo Que os metáis en vuestra habitacióncita Vosotros dos Hagáis lo que os dé la gana Cerráis Os podéis jugar las chapas Sufrís el calor Nosotros vamos a seguir en CPG Tú y yo somos las personas Qué borde Qué borde Oye, coge ese papel y recíclalo Este papel lo tengo aquí Porque tengo un poquito de catarro De aguantar todas vuestras tonterías No me eches vino No me eches vino Seguimos en CPG Seguimos Ahora Cícalo Os voy a dándole Que sí que es verdad Que está mojado Hay un poco esto Que asca Hola amigos Estoy aquí con Jara Jara es una pastora alemán de trabajo No penséis que es un mestizo ¿Qué os choca? Que no tiene el color rojo De los pastores Sino que tiene un pelo Digamos Más atigradito Más jaspeado Bueno ¿Por qué hablaros de ella? Porque es una raza Que poco a poco Cada vez hay menos ejemplares Son pues Dicen Que vienen más descendientes De los lobos Es por ello Que el tipo de pelaje Mirad Cuando yo cojo el rastrillo Y abro así el pelo ¿Veis lo tupido que está? ¿Veis? Y si os fijáis Por fuera Jara es totalmente negra Pero por dentro Si la rapásemos el pelo Se quedaría rubia 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 ¿Vale? Estos perros son muy dóciles Lo único Se utilizan Pues como su nombre indica Pastor alemán De trabajo Para trabajo ¿Que en qué trabajos? Pues bueno Son perros especialistas Son pioneros En localización de explosivos En localización de víctimas En pues terremotos En fin Todas esas catástrofes naturales Que por desgracia Pues tenemos día a día Y bueno Y como veis Son perros dóciles Y buenos Pero en cuanto al mantenimiento estético Que es a lo que En mi sección Nos dedicamos Pues recordar Pelo muy tupido Hay que sacar el subpelo Con un rastrillo Primero hacia arriba Y después lo deslizaremos Tranquilamente Como el perro y el gato Hay seres vivos Que son verdaderamente Muy listos Porque se aprovechan Del resto de los seres vivos Sí ¿Se llaman? ¿Sabes cómo se llaman? Sí Son las garrapatas Y luego hay otros Las pulgas ¿Pero sabes cómo se llaman Genéricamente esos animales? ¿Bichitos? Parásitos Como tú Que siempre que me agarras No te sueltas Oye pero yo no te chupo la sangre Y te transmito enfermedades De todas maneras Nuestras mascotas Están muy bien protegidas Para ello Pues vamos Vamos Con promeris Con promeris para los gatos Pero los perros Tienen promeris duo Sí Y una página web Si queréis entrar en ella Tenéis toda la información Y también tenéis concursos Por si queréis estimular Vuestra inteligencia www.cuidomimascota.es Bueno vamos a ver Si conseguimos darle A este canijo Una medicina Que ahora se la tomará Se la dejamos aquí puesta Gracias Gracias por tomártela Que te va a venir muy bien Bueno amigos Este canijo Que veis aquí Es un Jecoleopardo Albino Pero si os dais cuenta El pobrecillo Está muy Escuchimizado Muy flaquito ¿Veis que se le marcan Los huesitos? Incluso la cola Estos animales Generalmente la tienen muy gordita Eso indica que han comido bien Y que Este estaba con unos cuantos compañeros Que no le dejaban comer Y entonces Pues se ha quedado así Descuchimizado Le estamos dando Unas vitaminas Para que pueda arrancar a comer Y pueda empezar a comer Como sus amigos Y estamos muy pendientes De todos los días Darle de comer Y darle de comer Porque lo que le pasa Es que fijaos Que flaquito está Antes de empezar A darle estas vitaminas También hemos comprobado Que su estómago Funcione bien Que lo que coma Lo pueda hacer caquita Y también le hemos analizado Las cacas Porque no estábamos seguros Si además de lo que le pasaba Con sus compañeros Tenía algún parásito Que estuviese comiéndose La comida Que él tenía que comer Entonces Lo que nos hemos asegurado Es que no tiene parásitos Que su estómago funciona Y lo que estamos tratando Es de alimentarle Porque es muy pequeño Pequeño ¿Eres capaz de decir Hasta luego? ¿Vas a decir hasta luego A nuestros amigos? Y hasta luego Hasta luego Adiós Yo la verdad Raúl Es que hay una cosa Que todavía no acabo De entender bien Porque los perros Son inteligentes Pero hay algunos perros Que mean En las piernas De sus propietarios Se llegan ahí Y hacen pi O en algún familiar Yo me acuerdo que Rocco Se meó en la pierna De mi tío Pepe ¿Por qué es esto? ¿Por qué se mean en las piernas? En la pierna de tu tío Pepe Cuando llegó a casa Sí, exacto Bueno, pues Puede indicar varias cosas Que no pueda aguantarse más Probablemente esa sea La menos La menos indicada Fundamentalmente Territorialidad Suele ocurrir Cuando llega algún Conocido Algún familiar a casa O si no Cuando lo hace Con nosotros mismos Con los miembros De su familia Dominancia El perro está marcando O sea, te está indicando Que es más jefe O por lo menos lo intenta De hecho Este tipo de comportamientos Los vemos muy claros Cuando los perros Se relacionan con otros perros Cuando tú tienes O convives con 5 o 6 perros juntos Aunque suele ser bastante complicado Y solo Algunos loquillos lo hacemos Sí, como tú Ves que Que el dominante O el más dominante O cuando llega uno nuevo Que también quiere dominar Pues muchas veces Marca a los cachorros Les mea Les mea Exactamente O sea, si marcan las paredes Si marcan los campos Es una forma de De indicar Que son los que están Mandando en ese momento O sea, que en el caso De que nos lo hagan Dentro de la manada familiar Tendremos que consultarlo También con el especialista Porque eso puede ser el paso A alguna otra manifestación Un poco menos agradable Es posible Aunque no es agradable Es posible Hombre, generalmente Si es por dominancia Esa actitud Suele estar combinada Con otras Que indican también Que puede haber una agresión Con gruñidos Con que no te dejan Que les quites las cosas De la boca No se manifiestan Solo y exclusivamente O sea, no hay un perro Que sea meón Por excelencia Se combina con otras cosas Exacto Bueno, pues nosotros Después de este interesante Tema Que hemos tratado El de que teme en las piernas Siempre interesante Saber por qué Vamos a seguir El golpe del gato Con nuestros compañeros Esta es Ceru Es una gatita común De cinco meses Que bueno Un día decidió salir Detrás de un pájaro Por la ventana de su casa Sin tener en cuenta Que viven en un cuarto Así que nada Se cayó Y tuvo una lesión En la patita esta de atrás Con doble fractura Una a nivel del tarso Que bueno Digamos que es como Nuestro tobillo Y otra a nivel del fémur Se ve aquí arriba Y bueno Lo que hemos hecho Ha sido como veis aquí Es fijar La articulación del tarso Con unos fijadores Que van por fuera No se lo quiero destapar Porque se enfada mucho ¿Veis? Y bueno Van por aquí fuera Para que osifique Toda la estructura del tarso En la angulación correcta Como veis aquí Mirad Y luego la fractura De la rodilla Lo que hemos hecho Ha sido meter unas agujitas Pues para estabilizarla Como veis aquí Y como veis aquí también Y bueno Es un poco trasto Porque claro Los gatos No hay quien los tenga quietos Pero vamos Espero que Que todo vaya bien De momento No parece que Que la cosa se esté torciendo Ya se está portando muy bien Aunque veis que es un poco Enfadica Se enfada mucho Un saludo para el perro y el gato Bueno Esto Ahora Voy a hacer este cambio Oye Que esto Con este Con este Me le voy a comer Este peón Y este Ya Como sabes que te iba ganando Y me pongo al lado de la reina Mira Fijaos que estrategia 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 Estos bichillos No valen Si Gasparo Si Gasparo Levantara la cabeza Estaría encantado Es un nuevo diseño Entonces la reina de los mares Bueno en fin Vamos al lío Porque esto No funciona así No funciona así Vamos Tengo un cachorro de George Sire Esto es una consulta No es que yo lo tenga Que cada vez que se encuentra Con otro perro en la calle Se asusta y quiere que le coja Yo hago que Yo lo hago porque Lo veo muy alterado Y bueno Pues lo cojo ¿Se le pasará esta actitud? ¿O tú crees que no? Pues no ¿Por qué? ¿Por qué? Tú sabrás No lo sé Tú eres el etólogo Que tiene que saberlo todo Era un perro Se asusta Yo lo cojo Y el perro dice Ya está Ya estoy a salvo Viene otro perro Lo cojo Y el perro dice Ya estoy a salvo Entonces ocurre Que lo buscará Siempre cuando veo un perro Que su dueño lo coja en brazos Para evitar esa situación Que al tanto le asusta Ah vale Ahora bien Lo que no tenemos que hacer Es decir Ah vale Entonces lo contrario Es que cojo Y si viene el perro Y el otro perro Y el mío se asusta Lo cojo Lo dejo Y encima Que el otro Le empiece a agobiar Que lo empiece a Tratar a lo mejor De subirse encima De ladrar Lo que sea ¿Cuál es el punto medio? Entonces el punto medio Es el intentar Que el perro vaya relacionándose Con otros perros Para lo cual Deberemos intentar Buscar animales Que sean tranquilos Cachorretes de su misma edad Que sean también tranquilos No que sean muy activos Y con esto Podemos hacer que el perro Vea que los otros animales No son tan amenazantes Que no son algo Que le tengan que asustar tanto Y entonces que empiece A relacionarse con ellos Que por ser de esta actitud El otro perro Se comporta bien Y este no le asusta tanto Pues lo que empezamos a hacer Es premiar Como siempre Ah como siempre Premiamos Y entonces el perro verá Que no solo No hay de qué asustarse Sino que la presencia De los otros perros Le supone cosas buenas Como son el premio O puede ser un juego Con algún tipo de juguete Que a él le guste Ahí va a ser Poquito a poquito Como siempre decimos Paciencia Pero no centrarse En evitar la situación Cogiéndolo Ni en enfrentarlo Como si esto fuera Venga Agresivamente Claro Lo que hace es estresar al perro Y así no funcionan las cosas Bueno Te vas a hichar Porque ahora yo soy yo El que tiene el bicho Eh no No perdona Toma Toma Y jaque mate Ala Jaque mate Jaque mate Jaque mate Jaque mate Bueno yo primero decir Que soy una auténtica Fan de CPG Así que voy a cantar La canción Venga Somos los guardianes Del reino animal Nos gusta la aventura Nos gusta investigar Pero tenemos para ti Una movida genial Somos el equipo CPG Y ahí acaba Porque ya mucho Mucho ridículo Solicitamos su colaboración Para la recogida de ropa usada Y zapatos Su colaboración es muy valiosa No lo olvide Habéis escuchado chicos Habéis visto Otra de las cosas que podemos hacer Por nosotros Y por el resto de la gente Que no tiene recursos Para comprar todos los días ropa En estos contenedores Que tenemos en algunas ciudades Que también podemos ir A alguna ONG A algún organismo A alguna fundación Podemos reciclar ropa Reciclar ropa Que ya no utilizamos Que están guardadas En los armarios Que ocupan lugar Como este casatín Que me he encontrado Por aquí por la calle Con esto que podemos hacer Pues venir a estos sitios La depositamos Y lo echamos Esta ropa Luego Se procesa Se selecciona Se vigila Y la que está válida La que está bien La que no está rota La que no está mugrienta Se usa para gente Que no tiene otros recursos De esta forma Niños del tercer mundo O niños de nuestro país Que no tienen Más opciones De comprar zapatos De comprar calcetines De comprar camisas Pantalones La pueden utilizar Recordad que Mucha de la ropa Que a nosotros No nos sirve Porque no nos gusta Porque pensamos Que ya nos queda pequeña O porque ha pasado de moda A otras personas Esto le puede ser muy útil Para no andar descalzo Para no ir con la camisa rota O para no ir Con los pantalones Todos sucios Recordad que esto Es muy importante Lo que a nosotros Ya no nos sirve A otra persona Si que le puede servir Y puede ser muy útil Reciclar siempre Es muy importante Como podemos leer En este cartel Bueno queridos amigos Esperamos que os haya gustado Mucho el programa Seguro que sí Yo creo que sí No hemos dado opción A que no les guste No, no, no El aburrimiento no existe En CPG Pero llega el momento De que igual que hemos enseñado A montar la Hunder Table 2000 Hay que hacerlo al revés Exacto De desmontarla Comenzamos A desmontarla Fácil Sencillo Y rápido Muy rápido Para toda la familia Es una cosa Que no puede hacer cualquiera en casa ¿Ya hemos acabado? Sí Nos podemos ir Hasta el próximo programa Bueno, oye pues pesa La Hunder Table esta Hasta luego Adiós La Hunder Table ¡Gracias!